Yo estoy cierto que esta gran institución del Seguro Social, hoy, hoy, más que nunca, actúa con honradez, actúa con transparencia, actúa para poder cumplir sus propósitos, sus propósitos. Felicidades, Zoe, por dar todo lo que tú eres en esta gran institución. Para mí es importante decirles que el gobernador del Estado, el gobierno del Estado, reconoce el esfuerzo que ustedes han llevado a cabo durante este año y en años anteriores. Que nos falta mucho por hacer, a todos, a todos nos falta mucho por hacer y que lo vamos a hacer. Los temas de salud, si hablamos solo de salud, son asuntos verdaderamente complicados para poder tener a la gente satisfecha, muy complicados. Todos los días nosotros enfrentamos estas situaciones, estas realidades, y estamos todo el tiempo resolviendo necesidades de la gente que sufre, de la gente que tiene padecimientos, dolor, tragedia humana. Pero estamos permanentemente atendiéndolos, de manera cercana, de manera cercana, muy cercanos. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.